Este es su servidor el padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Estamos hoy celebrando la fiesta de Pentecostés y la lectura del Evangelio de San Juan en el capítulo 14, en los versos del 15 al 26. Título hoy mi reflexión, Pentecostés es la revolución del amor. Hoy está ocurriendo de nuevo el terremoto que estremeció al universo entero y que revolucionó a toda la humanidad. La venida del Espíritu Santo, la fiesta de Pentecostés, el nacimiento de nuestra Iglesia Católica. Es verdad que el Domingo de Pascua seguirá siendo el corazón de la historia, pero si no hubiera habido un Pentecostés, sería solo un acontecimiento del pasado. El Espíritu Santo actualiza a Cristo y lo hace contemporáneo a todos los tiempos. Así que el Espíritu Santo comenzó a moverse entre las conciencias de la primera comunidad cristiana y ha acompañado a la Iglesia en el revuelto mar de los tiempos. El nacimiento de la Iglesia fue así. Los apóstoles se encontraban reunidos en oración. Así nos lo dice la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles en su capítulo 2. Entonces, estaban reunidos en oración cuando sopló un viento impetuoso y se posaron sobre sus cabezas unas lenguas de fuego. El viento significa movimiento. Con ello entendemos que la presencia de Dios es activa, remueve todo lo que se ha paralizado, despierta a los perezosos de la modorra, de la pereza, y arranca a las ramas secas de la vida de los seres humanos. Y el fuego significa ese calor que quema, que da entusiasmo y amor. Es hermoso ver que esta Iglesia sigue viva. Más que dos mil años de historia, es un motor que no se para. Y es signo de contradicción. En algunas zonas del mundo parece cansada, pero en muchas otras demuestra una vitalidad sorprendente. El Espíritu Santo es el artista que continúa modelando el alma de todo cristiano a imagen de Cristo. Actúa silenciosamente a través de los sacramentos y da la fuerza para cumplir con fidelidad los mandamientos. Sobre todo a través del sacramento, del bautismo y la confirmación. San Juan Pablo II decía a unos jóvenes que iban a recibir la confirmación. El amor del Espíritu Santo que vas a recibir es más fuerte que tú, que tu indiferencia, que tu pasividad, que tu desgana, que tu falta de frutos, que tu desesperanza, que tu pecado. El amor todo lo puede. No has recibido un espíritu de temor, sino de valor. Un espíritu para luchar, porque es más fuerte que ti mismo. El amor es más fuerte que tú. Ante la tentación de la cobardía y la comodidad, el amor es más fuerte que los enemigos del alma, porque sabe taparse los oídos, alejarse del mal, perdonar, caminar con pies ligeros, porque es más fuerte que cualquier sirena, porque es más fuerte que cualquier música ensordecedora. Pentecostés es un anti-Babel. En Babel, los seres humanos estaban divididos, no se entendían, eran incapaces de una posibilidad de comunicación. En cambio, en Pentecostés, todos estaban unidos en la misma fe y en el mismo Señor. Cada día la iglesia vuelve a comenzar y hoy está muy viva en la figura de nuestro querido Papa Francisco, que anima a los adultos y a los jóvenes de hoy a una iglesia en salida, como la iglesia de Pentecostés, que salió del cenáculo a predicar hasta los últimos rincones de la tierra. Que el Señor nos bendiga y nos dé la fuerza de su espíritu en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.